¡Suscríbete al canal! Mi última novia se llamaba Ana. Mi mamá, Ana. Y mi última novia, Ana. ¿Y ahora cómo se llama su padre? No, no, ahora estoy... Ah, sí, hecha dos. No hay más Ana. Hasta que no llegue una Ana, si usted se llama Ana, tenga cuidado. ¿Cuántos años tiene este grupo? Este grupo tiene ocho años. Nada más que yo hace que vengo acá con otro grupo hace muchos años más, por supuesto. Bueno, la gente ya está preparada para almorzar y después para empezar a bailar. Y vamos a ver si hacemos un poquito de ruido antes en una de esas. Vamos a ver con la comisión qué pasa, pero por ahí hacemos un poquito de ruido antes. Bueno, ¿cómo es el repertorio? ¿Qué tema van a estar tocando? Mira, vamos a hacer lo que el público está acostumbrado a bailar, desde un tango hasta una cumbia villera, le vamos a hacer de todo. Así que, sí, vos sabés que nosotros nos caracterizamos por eso, por hacer este... Bueno, de todo un poco. Bueno, hasta una cumbia villera, ¿no? Hasta una cumbia villera y te digo más, si te animás a bailar conmigo. Para mí que me están mintiendo. No, le estoy mintiendo. Hasta que no suene yo no lo creo. Bueno, usted se va a quedar un rato más, va a bailar conmigo entonces. Bueno, perfecto. A no arrugar. Ahora les toca a ellos. Así que, bueno, ahora le toca a ellos. Como puede tocar a mí, porque son lindos que se ven, sí. A ver, se ven lindos, sí. Enfocámelo, sí, con el canal ahí. Pónganse contentos. Ahí está. Qué lindos que se ven, parece. Gente común, parece. Los quiero ver. Gente común. A ver, viste qué fase que quiere decir. Venga, le voy a hacer una cumbia. Bueno, viejo de cumbia villera, ve a ver que no se mueve el patamar. Ahí me ha tocado, porque. A ver. Ahora, los quiero ver a ustedes, sí. ¡Hala! ¡La cinta madre! ¿Qué pasó? ¡Se te ve la tanga! ¡No! Bueno, ve ya. ¡Sí! A ver unas manitos arriba. ¡Arriba esas manos, sí! Con los 120 de indignado, sí. ¡Arriba esas manos! ¡Arriba, arriba, 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 allá! ¡Vamos! ¡Arriba esas manos, sí! ¡Sí! 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 Y tú bailas de pili-pala, te avisa que te das, porque se te ve la tanga, no puedes esperar, que te temes en el alba, no te pides a unos demás, no lo haces por dinero, y lo haces por el hacer. ¡Bum! 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 Siempre cuando bailes existe, te ves la tanga. ¡Bum! Agustín, te quería preguntar, bueno, cómo es la gente de Pampaseta, ya que hace muchos años que venís acá, contanos, baila mucho. La gente de Pampaseta es maravillosa, yo debe hacer más o menos 20 años que vengo, y bueno, es toda la zona, es maravillosa toda. Tal es así que este año voy a cumplir 21 años que vengo todos los 9 de julio aquí a la cerquita, no más a Capilla Garzón. Este año, por razones de esta historia de la gripe, la vamos a pasar al domingo 26, pero en realidad va a ser 21 años que vengo todos los 9 de julio. Así que imagínate si los conozco ya son como de familia, ¿no? Bueno, ya que mencionás lo de la gripe A, ¿te has visto afectado el grupo también con la suspensión de algunos eventos? Mira, hasta ahora, no, pero creo que el evento de sábado que viene, que es en Villa María, creo que ya está suspendido. El 9 de julio, que sería ahora el jueves, también está suspendido para el 26, así que, bueno, sí, ya se está sintiendo. Y bueno, esto, lo de anoche, por ejemplo, que estuvimos acá en Salguín de Río Tercero, también en realidad estaba que se hacía, que no se hacía, que le daban permiso, que no. Bueno, esto es, yo creo que tiene que ver con la conciencia también de cada uno, ¿no? O sea, si bien uno está ganando aquí unos pesos, qué sé yo, y le gusta esto porque a todos nos hace falta, pero creo que también hay que tomar un poquito de conciencia de que esta multitud y todo esto a veces puede ser contraproducente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, por otro lado, vamos a aprovechar ya que dentro de un ratito vamos a degustar todos los salamines, que hoy es la gran fiesta del salame. Bueno, ya en alguna oportunidad has venido para la fiesta del salame. Sí, hace varios años que vengo. El anteaño pasado, recuerdo que me olvidé. ¿Y qué te olvidé? Me olvidé de venir. ¿No? Sí, el año pasado no, el otro, el anteaño pasado, yo estaba plácidamente durmiendo en mi casa, doce y cuarto del mediodía, y me llaman de acá y dicen que no pensás venir, ¿a qué hora llegan? ¿A qué hora llegan? ¿a dónde? Y acá en Pampayasta. Me olvidé. Hasta el sábado anterior anunciando el baile de la fiesta del salame en Pampayasta, y bueno, hicimos el baile el sábado. Chau, chicos, nos vemos el sábado que viene. Y me olvidé. Así que imagínate la corrida, no te imaginas, me vine con una sola media, este, bueno. Decí que estaban todos los músicos en su casa, llegamos tipo dos de la tarde acá. Y los salamines, ¿qué tal? Espectacular, espectacular. Así que bueno, ahora, mira cómo será que la gente me ha hospedado aquí al frente, para que no me vayan a decir cosas que me vuelvan a olvidar, ¿viste? Así que, anoche tú me hemos hospedado aquí al frente, por no ver esas cosas que te vuelvan a olvidar. No, Dios mío, bueno, hay que tomar algo para la memoria, entonces. Sí, pasa. Bueno, Agustín, muy buena la anécdota. Sí, que son esas cosas que nos pasan, ¿viste? A lo largo de Ander, en estos caminos de hacer un poco de música, sí, por ahí nos pasa esa cosa, ¿no? Bueno, y con el tema de la garganta ahora y con el frío, ¿cómo estamos? Con la garganta estamos bastante flojos. He estado en cama desde el viernes pasado hasta el jueves, así que casi siete días en cama. Pero bueno, anoche zafamos y como vos decís, esta tarde zafamos también. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y acá seguimos preparándonos porque ya vamos a comernos todo, porque esta es la gran fiesta de Saleme con Grupo Santana. Estamos con Luis González, porque estás preocupado por algo, porque tenemos Grupo Santana y ¿qué? ¿Con el vino? ¿Qué tiene que ver con el vino? No puede tomar vino, este hombre no puede tomar vino, este hombre. ¿Por qué no puede tomar vino? Acá es de Viña de Balbo y él es de Grupo Santana. ¿Usted qué piensa? ¿Toma vino o no toma vino? ¿Vinia de Balbo? No voy a discriminar, así que vamos a tomar Viña de Balbo, Viña de lo que venga, la vamos a tomar igual.